El rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, ha presidido este martes el acto de apertura del curso en el Programa Interuniversitario de la Experiencia, que cuenta en esta ocasión con un total de 470 alumnos deseosos de aprender. Los objetivos son los de siempre, es llevar la universidad a otro tipo de alumnos fuera de la sociedad, y en este caso a personas adultas que la verdad es que tienen un gran interés en tener más conocimiento y el poder estar en la universidad y en el ambiente universitario. La directora del programa, María Teresa Llamazares, explica que hay dos modalidades. La primera ofrece únicamente 75 plazas destinadas a aquellos alumnos que quieren hacer un ciclo de tres años. En cada uno de ellos hay dos materias obligatorias con 20 horas anuales y a mayores pueden elegir un itinerario de 40 horas anuales entre cinco opciones diferentes. Una vez que finalizan el ciclo ya son diplomados y si lo desean pueden matricularse para hacer otro de los itinerarios ofertados, pero esta vez sin las materias obligatorias, que son comunes en todas las sedes del programa. Y los itinerarios sí que son algo que cada sede, y de la misma manera que las materias obligatorias sí que son las mismas para todos los programas interuniversitarios de la comunidad de Castilla y León, los itinerarios los organiza cada sede, en León tenemos uno, en Ponferrada tienen otros, en Ávila seguramente tengan otros, en Salamanca tendrán otros, y los itinerarios, pues bueno, nosotros tenemos uno, por ejemplo, dedicado al Camino de Santiago, otro dedicado a cómo se producen los alimentos desde la granja y cómo llegan a la mesa. En la modalidad de los ya diplomados no existe límite de plazas y por eso no deja de crecer el número de alumnos hasta llegar a este curso a 245, que se suman a los 225 que están en el ciclo inicial.